¡Oh! ¡Ah! 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 Genial Jaja, y que tal amigos y amigas ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en otro review Aquí por Freedom, un juego que me acaban de regalar Que no tengo ni idea ¿Por qué la pantalla es tan, pero tan pequeña? Ok ¿Qué? Parpadea Ok Vamos a configuración Screen, gráficas, screen Nos vamos a aumentarle Porque... ¡Ay Dios! Está súper chueco Ah, no ¿Es que no hay una más normal o qué? ¡Dios santo! Está... Está demasiado chueco esto Bueno Jaja, en lo que estamos cambiando la resolución aquí De la pantalla Pues déjenme decirles que este juego me lo regaló la Network hace poco Master Sword Master Sword Want Music Y bueno, pues Nada, que básicamente Es un juego hecho por Unity Y parece ser que tiene unas increíbles gráficas Ok Este... Lamentablemente Tiene una configuración Pésima A mi parecer Al menos A ver, vamos a hacer algo Oh... No, no funciona Oh... Dios Tiene una... Una configuración horrenda Para serles sincero Alpha Simulation Connection Oh... Wow Pero la verdad es que esto está increíble Cortes Jig Prototipo Y bueno WCA Sistema Jump Doble jump Con... Doble walk Vamos a ver En qué consiste esto Porque la verdad es que no tengo ni idea Will attack one shot Left Right Hands punch Hold click Rock select weapon ship Booster jetpack Eh... Y supongo que es de matar a androides O algo así parecido Equipar objetivos Enviar señal de detección EF Y utiliza muchísimos controles Control Sistema Uh-huh Turn Control Ven ahí afuera se ve loco What? ¿Puedo caminar hacia ya? No Tag save Segurity Fuera Hackeado Componente agregado Memoria Jajaja Y como era de esperarse Se trabó No tengo ni idea que hay que hacer señal F Presiona enter Allá arriba dice Tres Pues Vean que no va a ser uno de mis juegos más fascinantes y favoritos que he tenido en el canal Pero sinceramente tiene muchas gráficas Sin embargo los creadores lo que no se han dado cuenta O los desarrolladores más bien dicho Está demasiado revuelto Es una Es una Es una exageración de revoltez que no entiendo nada Simulación alfa ¿Qué es SS? Es que no te dice nada, es lo peor Memoria Memoria borrada 8 de 10 Hackeado Conexión Ah, ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck? Está súper extraño Wow, eso se está moviendo ¿Me va a empujar? ¿Me va a destruir? No Estaría bueno Que este pedazo de robot Mal hecho volar Y no sé por qué me dice 24 La verdad es que el juego No te explica mucho que digamos Tienes jetpack pero de qué sirve Si no vuelas No O sea te ayuda pero muy poco Si hay un robot Que está como en qué Pones como una pared Pero es que básicamente el juego no te explica nada Y sin embargo la verdad es que no está tan mal Pues bueno amigos Este es un review bastante burdo y feo Pero sin embargo la verdad es que si está Muy bonito el juego Como quiera uno Presiona M dice Ok es esto donde estoy Armas Heardgun Pues bueno no entiendo nada de lo que está pasando Ni nada de nada Así que hasta aquí voy a dejar esta review La verdad es que Mi review puede hacer ¿No? Lo que es Ahora sí que Ustedes decidirán Y calificarán al juego Por tal y cual Como es La verdad para mí que los juegos de Unity son muy pero muy buenos En ocasiones necesitan Este Tarjeta gráfica para poder jugar juegos de Unity En caso de que no puedan jugar Juegos de Unity El momento de conectarse Unity es un programa Gratuito que está en internet Que pueden descargar Fácilmente Y se instala rapidísimo No pesa nada Este Y bueno es sencillísimo Se instala de volada Y pueden jugar este tipo de juegos En muchas ocasiones Por ejemplo como este tipo de juegos Si se necesita tarjeta gráfica En cualquier otra Computadora que no tenga tarjeta gráfica Pues por lo menos Si van a necesitar que descargue su programa Para poderlo jugar Porque Está a base de moldes El programa Y de Configuración 3D Ok La verdad tiene mucho que Que enseñar este juego Pero está demasiado revuelto Parece ser que los desarrolladores Lo hicieron así como de Vamos a sacarlo ya en putiza Como quede Me vale gorro Se ve muy bonito Sáquenlo y véndanlo A la chingada Vamos a ver que pasa Así es como yo lo veo al menos Pero tiene mucho más que mostrar el juego Sinceramente Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este Pseudo review Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con otro review de Freedom Hispano Cámara bandita Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!